Sí, como verá estamos todos listos, ansiosos, los necesitamos a una hora, vení un poquito antes, es propio de la ansiedad, pero bueno, está bueno eso, para que podamos salir más temprano, mientras más temprano salgamos, podemos ir más despacio en la ruta, cuidarnos más y llegar temprano también. Bien, están todos listos, ya preparados los chicos, ¿cuándo van a competir? ¿Cómo es? Sí, bueno, llegamos mañana, la mañana salta capital, vamos a hacer un city tour ahí en Salta Capital, a la noche ya llegamos a Metan, y el día sábado por la mañana comienza la competencia, hasta sábado de la noche, bien tarde. Bien, bueno, ¿qué le decimos a toda la familia que se queda esperando el regreso? Bueno, que se quede tranquila, que vamos a ir tranquilos, vamos a ir bien, nosotros no es la primera vez que viajamos, con la escuela sí, pero ya tenemos experiencia en este tipo de viajes, vamos con muchos papás, así que vamos a cuidarnos de sus hijos, y espero que el año próximo puedan ir todos. Es una ansiedad terrible, tenemos los padres y los chicos, pero feliz, feliz, una experiencia, calculo que va a ser hermosa, así que disfruta. Bien, bueno, ¿ya conocían Salta? ¿Dónde van? No, la primera vez que vamos, así que vamos a ver, es algo nuevo para nosotros. ¿Acompañas a quién? A ella, a mi hija. ¿Nombre? Ana Paula Alberici. Con muchas ganas de viajar y bueno, muy contenta, muy contenta, porque es una experiencia que es la primera vez que lo hacemos, yo y Guadalupe, mi hija. Guadalupe es la que baila, ¿no? Guadalupe es la que baila y estoy a cuidado de María Luz. ¿Mucha ansiedad? Obvio. ¿Ustedes van en este caso? Y después van a pasar los de 10, como corresponde, y traernos todos los logros, obviamente. Yo creo que ya es un logro, ¿no? Que ustedes vayan, viajen, porque bueno, quizás uno dice prepararse, estar muchas horas, practicar, pero a ustedes les encanta esto, ¿no? Me encanta, sí, nos apasiona. ¿Y con quiénes van? Vamos con la escuela municipal. ¿Y el grupo de mujeres? Sí, señora, todas las señoras. ¿Cuántos bailes van a hacer ustedes? Nosotros tres. Unos nervios tremendos, como si fuera la primera vez que vamos. En este caso, eso. A bailar sí es la primera vez, pero bueno, yo ya es el tercer año que voy a Salta con la academia. Muy bien. Voy a hacer barra a la otra academia, ¿viste? Ahora espero que vayan ellos a hacerlos a nosotros. Bueno, toda la suerte. Bueno, sí, muchísimas gracias. A ver, contame. Porque voy a mi pago, Salta, yo soy de allá, así que... O sea, cuando se armó el viaje dijiste, yo quiero estar. Yo quiero ir allá. Así que bueno, espero que nos vaya bien, que nos acompañe el tiempo y que piense que vamos a disfrutar del viaje. Esperando para subir. Bien. ¿Ya han viajado alguna vez? Sí, hace dos años me parece, dos años. Cuatro. Cuatro años, cuatro años que fuimos. ¿Todas a bailar? Fuimos de acompañante, ahora vamos a bailar. Ah, muy bien, estaban esperando ese momento. Sí, 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 éramos, recién empezábamos casi, así que... Bien, ¿y cómo se han venido preparando? Y nosotros, sí, bastante, bastante ensayo y bueno, lo de nosotros no es fuera de competencia, pero lo de los chicos es competencia. Pero hay que ir a hacer y a lucirse. Sí, sí, es la idea, es la idea. Es la idea, lo que se pueda. ¿Y qué se lleva, por ejemplo, en estas cuantas horas de viaje tienen? Más o menos, son diez horas. ¿Diez horas, catorce horas? Sí, sí, más o menos. Y llevamos termo, el mate más que todo y algo para picarla adentro. Gracias.